Este 25 de mayo en Autoservicio Su Amigo celebramos el Día de Mamá. Participa y gana una sesión de belleza, un minuto para mercar y premios sorpresas. Se una de las dos felices ganadoras realizando compras superiores a 50 mil pesos y deposita el ticket de compra en el buzón que encuentras en nuestras cajas registradoras. Llegó un minuto para mamá y tú puedes ser una de las dos felices ganadoras. ¿Qué esperas? Ven, realiza tus compras y participa. Aplican términos y condiciones.